¡Tira! ¡Gol! Con los kits, ¿verdad? Y viene total para el movimiento. Así se va a hacer, ¿verdad? Uno va a llegar un 4x4. Traer absolutamente, ¿verdad? Viene bien surtido. Si ustedes tienen un carro, que no le falte absolutamente nada. Porque los lubricantes total, te dan los kits, para que tu carro tenga la energía. Obviamente esa energía, Manúa. Ok, ahora sí. ¡Estamos!